Una bebé de solo tres meses de nacida perdió la vida dentro de una guardería ubicada en Chorrillos. Los padres de la menor han denunciado negligencia. Mientras tanto, la mujer encargada de cuidar a la criatura fue detenida. Era la luz de sus ojos, su primer hijo y motivación para seguir adelante. Pero ahora lamenta su muerte tras dejarlo al cuidado de una mujer en esta casa que funciona como guardería en Chorrillos. Por primera vez, Paula Pacumpulla lo dejó a cargo de Seferina Oré Camino de González, una mujer conocida en la zona por cuidar niños. La mamá se me ha hecho la culpa y yo le recomendaría a esa señora porque esa señora siempre los ha cuidado a todos mis hijos. Nunca he tenido ese problema, años. Desde el 2001 la he cuidado a mis hijos. Que me han arrancado mi vida, ahorita la han acabado de llevar. Era todo mi razón de vivir para mí, mi hijo. Con lágrimas en los ojos, la abuela paterna del bebé de tres meses, quien en ocasiones cuidaba a su nieto, cuenta que el pequeño se habría ahogado con leche. Según testigos, al mediodía el bebé fue llevado de emergencia a la posta Santa Teresa, donde certificaron su muerte. Tres horas después, le informaron a la madre. La señora da una versión a los policías cuando vienen de San Genaro, diciéndole que el bebito ha estado enfermo tres días, que lo ha traído con fiebre, y ella le ha dado leche al bebé y dice que le hizo botar un chanchito y después lo echó en su coche. La enfermera también dice, ¿cómo se llama? La de bebé niño sano, dice que cuando la ha estado echando en la camilla el bebito, la hemos movido así, el bebito ha estado botando leche por la nariz y por la boca. Entonces no quiere decir que el bebito le ha botado el chanchito, entonces ha sido una mala indirigente esa señora. Además, esa casa de la señora que vive acá a la vuelta, es una casa candestina, no tiene permiso. La policía investiga la extraña muerte del pequeño. En tanto, Seferina Oré permanece detenida en la de Pinkri Barranco Chorrillos. La madre solo pide la máxima pena para quien sería la responsable de haberle quitado a su engreído para siempre.